La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinora López de Gali, el secretario de Educación Pública, Ignacio Olvizar Linares, la vocal titular del voluntariado de la Auditoría, Verónica Morales Alfaro, y el Auditor Superior del Estado, David Villanueva Lomelí, premiaron a los ganadores del quinto concurso estatal de dibujo Imagina un Mundo sin Trampas. López de Gali señaló que esta iniciativa contribuye a crear conciencia sobre los valores y se suma a la campaña Donde hay un poblano hay un compromiso. Luego de felicitar a los 22 ganadores de este certamen, López de Gali invitó a los estudiantes a continuar promoviendo los valores en su hogar, en la escuela y en cualquier ámbito donde se desenvuelvan. Durante su intervención, el secretario Ignacio Olvizar Linares mencionó que este concurso también representa una oportunidad para inculcar en las niñas y los niños otros valores como la responsabilidad, la colaboración en casa y el cuidado al medio ambiente. Verónica Morales Alfaro, vocal titular del voluntariado Auditoría Puebla, destacó que la promoción de los valores y las actividades dirigidas a la niñez y juventud poblanas son fundamentales en las acciones que realiza este grupo de trabajo. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.